Bienvenido a Código Máquina. Elon Musk, uno de los hombres más ricos, innovadores e influyentes del mundo, ha declarado que en el futuro el trabajo físico será opcional. Dijo esto a raíz de que su empresa está trabajando en un robot llamado TeslaBot, el cual, según él, reemplazará a los humanos en tareas peligrosas, repetitivas o aburridas. Elon Musk también dijo estar consciente de que los robots podrían reemplazar a los humanos. Por tanto, comentó que será necesario que en el futuro exista un ingreso mínimo universal para todas las personas. Elon Musk no es el único que piensa de esta manera. Edvard Braun, en su artículo publicado en la revista Basic Income Studies, propuso este ingreso mínimo universal para mitigar los potenciales efectos negativos del desempleo que podrían causar los avances tecnológicos. Inclusive, Braun indica que este ingreso mínimo universal podría ser financiado con impuestos aplicados a las industrias automatizadas por robots e inteligencia artificial. Además, Braun propone planes de capacitación de personal y cambios en la currícula de las escuelas para adaptarse a nuevos trabajos. Este creciente temor del reemplazo de humanos por robots está fundamentado por diversos estudios que indican que en los próximos años algunas tareas e inclusive algunas ocupaciones que realizan millones de trabajadores humanos serán enteramente automatizadas por robots y o algoritmos inteligentes. La primera idea que podría venir a nuestra mente es que el reemplazo de trabajadores podría darse en empleos manuales o físicos. Sin embargo, hay quienes sostienen que trabajos analíticos, por ejemplo, los analistas financieros, también están en peligro de ser reemplazados. Entre las tareas que están siendo total o parcialmente automatizadas se encuentran la conducción de vehículos, la entrega de paquetes, los procesos industriales, la atención a clientes en sitios web, el servicio en supermercados, en particular el ofrecido por los cajeros, la traducción en tiempo real y algunas tareas asociadas a los programadores. Véase el famoso caso de Copilot recientemente lanzado por Microsoft. A pesar de la tendencia pesimista, existen también estudios que indican que la inteligencia artificial creará puestos de trabajo completamente novedosos, que no tendrían lugar de no existir la automatización por parte de la inteligencia artificial. Al respecto, Wilson, en su artículo publicado en MIT Sloan Management Review, indica que probablemente se crearán trabajos para 1. Entrenar a la inteligencia artificial. 2. Explicar a los humanos el por qué un algoritmo inteligente tomó cierta decisión. Y 3. Supervisar y evaluar el desempeño de los sistemas inteligentes. La potencial creación de estas nuevas profesiones probablemente requeriría de una formación especializada que solo podría tener cabida en escenarios donde la inteligencia artificial sea omnipresente. Otros investigadores sugieren que no todos los trabajos serán afectados de la misma manera por la inteligencia artificial. Al respecto, Juan y Rost, en su artículo Artificial Intelligence in Service, comentan que los trabajos que involucren habilidades suaves como la intuición y la empatía serán los que más perdurarán ante los sistemas dotados de inteligencia artificial. ¿Ustedes qué creen? ¿Hasta qué punto los sistemas inteligentes podrán hacer actividades destinadas a los humanos? No sé ustedes, pero yo estoy emocionado y preocupado a la vez por esta nueva era. Como dicen, lo único constante es el cambio y estaremos preparados para ello. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y fue un placer plantearles los posibles efectos de la inteligencia artificial en el mundo laboral.